El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha hecho entrega del bastón de mando de la ciudad al Cristo de Medinaceli para que lo luzca durante el desfile procesional que el señor de Algeciras realiza esta noche, como cada martes santo, por las calles de la ciudad. Un año más, la Capilla de San Isidro ha vuelto a ser escenario de este acto, que cada año supone el preámbulo de la procesión. De este modo, el cautivo luce el bastón de mando cedido por el primer edil durante su estación de penitencia, una costumbre que arrancó en el año 2006. La hermana mayor de la cofradía, Inmaculada Pérez, ha agradecido una vez más lo que califica de momento tan especial que todos esperan en la mañana del martes santo y que representa la devoción del pueblo de Algeciras al señor del Medinaceli.